Voy a contarles la historia Voy a contarles la historia Ay, 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 ay De una noche en la victoria Ay, 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 ay De una noche en la victoria Cuando se, cuando se alguna jarana Cuando se, cuando se armó una jarana Ay, 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 ay De la noche en la mañana Ay, 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 ay Voy a contarles la historia Llegaron uno a uno Grandes cantores Llegaron uno a uno Grandes cantores Ay, 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 ay Dejaran a los mejores Ay, 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 ay Caramba, grandes cantores Grandes cantores Madre Que a cada apuesta Grandes cantores Madre Que a cada apuesta Ay, 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 ay Siempre le dieron respuesta Ay, 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 ay Hay más y das otra vuelta La primera marinera Como se usó fue el mayor Así comenzó la prueba Para ver quién fue el mejor La primera marinera Como se usó fue el mayor Así comenzó la prueba Para ver quién fue el mejor Luego fueron marineras Marineras por menor Hasta que alguien pegó el grito De tumbarla, sí, señor Hasta que alguien pegó el grito De tumbarla De tumbarla, sí, señor Jajá No se quiere Lo que traerá sin el targo Si el que canta es cantor largo Como Oscar, como el sudo Como Rosales el burro Como Franco o el chapita Que sale al escondizrita Llena Pepe y Abelardo Como Mechufra Porque ya está manoseado Todo el trinala, la, 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 la Todo esto fue Mechufra Y es que no es todo que sufra Todo esto fue Mechufra Todo esto fue Mechufra Todo esto fue Mechufra Y si vuelve a arrepentirse Quiera Dios cuente conmigo Y si